...y viendo el diagnóstico que el problema tiene y las probables soluciones, ¿verdad? ¿Cuán triángulo la información que ustedes requieran respecto a lo que vamos a conversar el día de hoy? De manera general, sí se han dado un par de precedentes fundamentales. Lo primero, desde el año 2016 se crea Banco Ecuador, porque muchas veces se lo relaciona al anterior Banco Nacional de Comercio, que es otra entidad que por diversas circunstancias que todavía en el caso de estar acá, hoy en día se encuentra en el proceso de liquidación. Banco Ecuador es un banco nuevo, nació, repito, desde el año 2016. Entonces, todo lo que vamos a conversar durante esta reunión, guarda relación específicamente al rol de Banco Ecuador. Lo segundo, y esto ocurre recién desde finales de diciembre del año anterior, prácticamente el año 2019, anteriormente el presidente del sectorio de Banco Ecuador era ministro de Agricultura. Ustedes comprenderán que manejar la cartera de un ministerio como el ministro del Ministerio de Agricultura es una gran e inmensa tarea por la gran cantidad del ámbito de acción que tiene el ministerio, ¿no es verdad? O sea, aparte de tener la misma persona la responsabilidad de manejar un banco de esta mayor dimensión que va a Ecuador, que tiene más de 170 oficinas a nivel nacional, es también una gran tarea. Eso hacía que a veces, publicando en algún comentario, la tarea se convierta muy difícil, no se puede estar manejando dos entidades de un gran tamaño y poder realmente ser eficientes en los dos. Por eso considero de manera particular que es una muy buena decisión que va a estar un poco separada de las funciones. Hay un ministro de Agricultura encargado de dirigir todas las políticas de los productores del país y hay un presidente del sectorio del Banco Ecuador que es encargado de manejar el banco técnicamente como un banco. Yo creo que con eso va a ganar el país, porque hay una separación clara de las funciones y también ganamos en algo, ganamos en estabilidad. Lo que más requiere el sector privado y el sector público es que hay estabilidad. Los constantes cambios, por ejemplo, el ministro de Agricultura, inmediatamente si cambiaba el ministro de Agricultura, cambiaba el presidente del director del Banco Ecuador y otra vez cambiaban todos los funcionarios y eso reclama en estabilidad, reclama a personas con nuevas ideas, nuevos equipos. Si cambiaba el presidente del Banco Ecuador, cambiaba también el ministro de Agricultura. Entonces estaba de la mano. Hoy en día la independencia que puede accionar de cada uno en su respectivo ámbito de acción dará y garantizará una estabilidad en cuanto a procesos, a financiamiento, a línea de crédito y a la política de los usuarios que dirige el Magar. Eso considero que es fundamentalmente importante.